Música ¿Se recuerda usted la primera vez que vino a Boston a tocar? Bueno, yo creo que yo vine a Boston la primera vez con... No sé si fue con Tito Puente, no estoy seguro si fue con Tito Puente o con Pérez Prado. Me recuerdo que tocaba un concierto, que venían muchos artistas y yo venía tocando con uno de los grupos, con la orquesta que estaba ahí. No me recuerdo el sitio que tocamos. Y después entonces vine con Tito Puente a un club que se llamaba en Boston, el High Hat. El High Hat, así. Que se quemó después. Sí, allí en la masa. Bueno, allí tocamos y fue una cosa fantástica. Me recuerdo que todos los músicos de Stan Kenton, que era en esa época la maravilla, nos fueron a ver, nos fueron a ver allí al High Hat. Sí, sí. Sí, después de eso vine a tocar con mi orquesta en el club, en el Pond Mall. Toqué una infinidad de veces. Sí, yo lo vi allí. Muchas veces en otro club que hicieron que se llamaba... En el Tompike, no me recuerdo. Ah, Ladies and the Turnpike. Ladies and the Turnpike. Ladies and the Turnpike. También otro sitio muy famoso. Ahí toqué muchas veces, muchas veces también. Interesante. También Boston ha suplido a bastantes músicos y también músicos latinos. Sí, y la escuela, mira, yo tengo un muchacho en la orquesta ahora puertorriqueño, que va a ser muy grande, toca muy bien la trompeta, muy buena reglita, se llama Tommy Villarini. Me parece que él viene de Jamaica Plain, de aquí de Boston, ¿verdad? No, no, está aquí, vive aquí en Boston y estuvo con la... estaba en Berkeley, va a coger su... ¿Lo lo conoce? Lo conoce, sí, tocaba con Kiki, tiene una orquesta aquí. Sí, sí. Creo que los bravos de Boston, la Tropical de Boston, algo así. ¿Tocó con usted la última vez que estuvo aquí en Lourdes? Sí, sí, está conmigo ahora en estos momentos, fue a Europa conmigo también. ¿Ah, sí? Sí. También buen muchacho. Muy buen muchacho. Muy buen músico, buen muchacho. Y muy educado, sí. Cuando usted comenzó a tocar música en Cuba, ¿cuál fue la influencia y de qué se... qué le motivó a tocar música? Bueno, sí. Su papá vino de África, ¿verdad? Su abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. ¿Eso tuvo mucha influencia, me imagino? Bueno, en la cultura cubana hay mucha influencia africana aún today, o sea, en estos momentos, en la música, en todo, porque los dialectos se quedaron allí, las raíces de la religión y la música, todas esas cosas contribuyeron a que siempre tienen la influencia. En la misma música que todavía se toca hoy hay mucha parte de esa serie de cosas, siempre algunas palabras que se dicen en lo que están improvisando. Estamos hablando un poquito de la religión santera. Bueno, la religión que trajeron los antecesores de África, que había varias religiones, porque había lo que le llamamos la religión lukumí, que en el oeste de África, o sea, Nigeria, le llaman yoruba. Y también las raíces de los congolíes, que también tuvieron mucho que ver con la música cubana, los cantos que le llamamos de palo, y esas cosas, todo eso viene ahí de esas raíces. Y fueron estas las que entonces se traducieron en Cuba y tanto en otras islas del Caribe al santerismo. Las santerías y las diferentes cosas, porque la religión, por ejemplo, digamos, de Abacuá o Ñañigo, no es religión, es una organización, como decir, aquí y ahora, o en Puerto Rico, o en Cuba mismo, los ofelos, los mazones. Muchos de nosotros, el latino, admitimos y reconocemos la influencia afro, afro, africana, pero usted la vivió con un abuelo que vino de África. Dígame un poquito acerca de su abuelo. Bueno, yo no te puedo hablar de mi abuelo porque estaba muy pequeño cuando él murió y no tengo nociones. Pero su papá, ¿estás seguro que hablaba de él? Sí, mi papá y el primo de nosotros, que era uno que era muy apegado a él, me dice cómo era, que siempre estaba cantando y bailando, muy alegre, y esa serie de cosas, y muchos refranes que tenía en las cuestiones de Congolía y esa serie de cosas. Pero no solamente yo, o cualquier particular cubano, las raíces africanas se centraron en todas las familias cubanas porque los indios desaparecieron en Cuba. Entonces, entre el español y el africano crearon muchas cosas, como por ejemplo lo que le llaman huahuancó, que es una función del negro queriendo interpretar como cantaba el amo. El flamenco y esa serie de cosas que era el español. Una pregunta un poco personal. ¿Por qué dejó Cuba? La música en Cuba es tan rica, había tanto desarrollo en las artes. ¿Por qué dejar Cuba? Bueno, yo me fui de Cuba y fui a México. Fui a México a trabajar con unos bailarines cubanos que estaban allá hace un tiempo. De México vinimos a los Estados Unidos. Trabajamos en Nueva York, en el barrio latino, y después trabajamos en Downtown, en un hotel que se llamaba La Habana, Madrid. Y entonces vi un país grande, vi el éxito de Chano Pozo, y yo dije... El gran Chano Pozo. El Chano Pozo, que tuvo un éxito tremendo, que en la orquesta de DC y Lespy, entonces pues yo tuve también la idea de que yo podía algún día llegar a verme en ese mismo pedestal que estaba Chano Pozo cuando yo lo vi, que fue como un mes antes que lo mataran. Entonces pues yo conocí a Chano y trabajé con Chano en Cuba, en el cabaret Tropicana. Chano tocaba muy bien y era muy bueno y muy original y era un showman. Tenía una particularidad, que cualquier cosa que hacía él tenía una gracia natural que se reflejaba y llegaba. Pero yo pensé que yo podía hacer lo mismo algún día si me quedaba en Estados Unidos. Entonces me regresé a Cuba, o mejor dicho, me regresé a México a tratar de arreglar mi residencia porque vi que Cuba es un país pequeño. Este es un país muy grande donde había posibilidades como la tuvo Miguelito Bardet, como la tuvieron todos esos músicos cubanos que salieron en los años 30. Así que lo que me dices es que a lo mejor la industria musical en Cuba estaba un poco cerrada. No, no estaba cerrada, pero es muy pequeña, tú no puedes comparar. Como ahora mismo mucha gente me pregunta a mí que por qué yo no toco típico, no toco, tú sabes, en los sitios latinos. Pero es que, vamos a suponer, aquí en Estados Unidos hay 230 o 40 millones de habitantes. Supongamos que hayan 20 o 30 millones de latinos. No tienen las mismas posibilidades, si tú tocas para la mayoría, que tocando para la minoría. Yo trabajé con Tito Puente 7 años y después que salí de Tito Puente me fui y a los 3 meses con Cal Jeyra. Con Cal Jeyra. Me conocía más que los 7 años. Eso es lo que le iba a preguntar porque al principio empezó a tocar usted con música, orquestas latinas y después hizo ese cambio. Y cómo fue esa adaptación, eso fue en los años 50, ¿verdad? No, bueno, fue al final de 50, 59, 59, que me fui para California. Bueno, pues lo vi, con los números no engañan, como te dije anteriormente. Con Tito Puente tocábamos en el Cabo Rojeño, tocábamos en el Palerio y tocábamos, sí, estaba Willy Bob y yo. Entonces, pues, nos tocábamos y tocábamos y tocábamos y nada pasaba. Pero cuando fuimos con Cal Jeyra, tocábamos conciertos donde habían 10.000 personas, donde estaba Can Basic, estaban todos los artistas más grandes, americanos. Y me recuerdo una oportunidad que tocamos en un college, no sé si fue en San José o en San Bernardino, un pueblo de esos. Y Cal Jeyra me dijo, y me lo dijo el promotor, hay 8.000 personas ahí que te vienen a ver a ti. Y ahí es cuando decidió, a lo mejor, comenzar su propia orquesta. Y yo vi que el auge que tenía, igualmente Armando Peraza, no sé si lo conoces, que tocó con George Sherwin. Armando era la atracción del grupo de George Sherwin. Entonces lo iban a ver a él y tenía una atracción tremenda, pero tocando con Tito, yo estuve 7 años. Tito mismo me dijo a mí hace cuestión de un mes, yo estaba grabando y él estaba haciendo uno, poniendo una voz en uno, nos dijo que él terminó. Entonces me dijo, Mongo, yo podía haberme metido en el ambiente americano hace 20 y pico de años y no lo quise hacer. Y estaba tratando de hacerlo ahora. Tú sabes, porque tú tienes otra, tienes más amplitud. No que yo quiera dejar de ser latino, porque yo toco mis cosas típicas, la guajira, el guaguancó, yo toco uno o dos. Mongo, el artista es una persona que muchos admiran y cuando la gente lo ve, la audiencia lo ve aquí en el nightclub, con la luz encima enfocada, así usted tocando. Bueno, ya, tener la vida de un músico. Pero es una vida dura. Es dura, es dura, es dura y especialmente cuando tú estás enfrente del negocio porque tienes problemas con los músicos, todo el mundo no tiene el mismo concepto. Hay músicos que, ya por una cosa que el idiosincrasia, como se dice, llegan tarde, siempre. Si le dice a las dos, llegan a las dos y media. Si le dice que va a comenzar a las dos de la noche. Así que no es un estereotipo. No, siempre tiene esos problemas, tiene que estar con ese problema. Después, los dueños de los lugares que va a tocar, siempre, a veces que no es el mismo suceso. Hay lugares que a lo mejor, por X razones, la propaganda no está bien o es un pueblo que no hay mucha... Y también el viajar de un sitio a otro. Toda esa serie de cosas, pues, todas esas cosas tienen que estar pendientes. Y en su, con su instrumento también, las manos. Las manos, miren las manos como las tengo. Pero, miren, los callos ahí están, que a veces, yo me río cuando estoy tocando y la gente me ve que me estoy riendo. Y creo que, creen que es como estoy gozando y es como estoy... Es lo loco. Es lo loco. Y tiene que seguirle dando porque tiene que hacerlo, porque esa es la labor que tiene que hacer. Y no puede defraudar a los fanáticos que van a ver la orquesta. Y no puede defraudar a todos los ciudadanos. No puede defraudar a los fanáticos que van a ver la orquesta. Ahora ya lo hice, listo para la faena ¡Gracias!